Resulta que ahora yo soy un cavernícola. ¿Vos te miraste en espejo, Roberto? ¿Dónde estoy? ¿Vos sabés que cuando fumás te enfermás y además me hacés tragar el humo a mí? Sonia, ¿te podés dejar de romper las pelotas un poco? Bienvenido, señor Itkin. Muy feliz cumpleaños, Sonia. ¿Querés una lupa? Bien. ¿Qué deseas? Estoy bien, ¿eh? Me quiero separar. ¿Qué? Que me quiero separar. Ay, qué lindo es ser soltero. Ahí está el aparatito. Esos tan bonitas, papi, que me calentan. Hola, Libertad. Dame esto, Quinteo. Es asesor legal de sonido. No me gusta nada de esto. No vas a ser vos el que se va a quedar con mis cosas y con mi mujer. Mis cosas, mi mujer, exmujer. Yo compré la tierra para los viñedos. ¿Para qué quieren los viñedos? Si cerca tuyo no crece nada. A esta turra rompe pelotas no la arreglas con nada. Quiero el abogado más hijo de... ¡No! El cuarto está hecho percha. Hola, chicas. No sabés lo que te voy a extrañar. ¿Cómo te vas, entonces? Y sí. Hola. ¿De qué viniste a asesinarme? No directo. Vos te pusaste delante de mi auto mirándote tu propio ombligo. ¿El ombligo? ¿Sabés cómo me gustaría volverme a ver el ombligo? Te voy a cuidar una semana nada más. Una baña. Debe estar llegando a la enfermera. Bueno, esto es mi ex marido. ¡Qué bien que le cortó de vuelta! ¡Que no se vaya! Sonia. Me voy y que te cuide cada honra. Roberto no puede estar solo de ninguna manera. ¿A los viñedos? Sí. ¿Juntos? No, ni en pedo. Yo no quiero nada con vos. Quiero vender los viñedos de La Rioja y volver a México donde estoy feliz. Yo no quiero vender ni tengo la plata para comprarte la voz. Yo quiero vender esto ya y tus problemas me importan un carajo. ¿Cómo carajo sigue eso? Pero es que te escriba el final, la buena voz. Ahí tenés el resumen perfecto de nuestra reunión. ¡Suscríbete al canal! Amén.